y les vengo a hacer un vídeo súper rapidito porque ya lo había grabado y la mugre está que graba la pantalla de repente dijo me cierro y no se guardó la grabación era solamente para hablar un poco sobre el pase de batalla lo que nos trae el pase de duelista y que si ha disminuido lo que nos da me parece que nos da 120 puntos de crafteo de UR y de CR y ahora solamente nos va a dar 100 y antes daba más incluso y que por ejemplo también han disminuido lo que nos dan en eventos entonces si se ha disminuido y no creo que esta disminución paulatina provoque que el juego deje de ser free to play y se convierte en un pay to win porque si bien el punto de referencia más sencillo es duelix porque pues es el juego otro juego de yugi que tenemos que sí que tiene ámbito competitivo aunque no tiene torneos oficiales bueno sí no no creo que oficiales por konami no tiene así hay side events también de master pero bueno esa es aparte la cosa es que así que por mucho que nos estén dando menos cosas a diferencia de otros juegos de free to play de gacha y así donde pasado el empujón inicial que fue lo que impresión que me dio a master diola hace un año a mí hay bueno y esto podría dar pie a un vídeo de del master diola después así que solamente rápido no no es que el juego se vuelva imposible de jugar si no le metes dinero después de ese pequeño empujón como otros juegos y puedes armarte el de que meta aunque te tome tiempo y la verdad es que así te tome o sea no es no hay necesidad de jugar luego luego el juego el deck y así que hay no es que salieron las sprites no como es muy probable que ya vengan los sprites salen los sprites si no lo juego hoy no voy a tener la oportunidad de con de competir pues no 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 puedes tomarte incluso hasta un mes para armar lo que es lo que más me ha tardado armar un mes donde que aquí lo que más porque a diferencia de un link donde si una caja grande a tres vueltas que te puede tomar un mes y no le vas a meter dinero aquí en master diol generalmente no o sea como puedes craftear y todo eso y si administras bien tus recursos no vas a tener problema puede que sea un poquito más lento ahora sí sí puede que sí porque pues si se han disminuido las recompensas en general no pero el sigue el juego sigue siendo muy amigable con el tema de free to play no así que bueno ya haré un vídeo sobre eso después y ahora solamente a decir pues que entre las recompensas ya saben que nos va a regresar los 700 que gastamos no y las recompensas ahí podemos ver al curivo que está al nivel 75 por aquí todo es gema 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 puntos gema 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 puntos en el 50 en el normal viene el al avatar de yuki ona este no es del del pase de batalla esto lo tienen todos aunque yo creo que todos deberían comprar su pase sobre todo porque si ya avanzas incluso si ya avanzaste y compras el oro después las recompensas anteriores son acumulativas te las dan y en el 50 bien el fondo del rayton meteón es que la verdad está si no está muy chingón me encanta creo que de mis favoritos hasta ahora junto con la estación del construct y él y la cagar y no luego si seguimos avanzando es ese batería quien está muy chingón también yo creo que es de los otros que voy a andar usando está muy bonito aquí está curivo curivo listo para hacer tú la 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 bien qué bonito qué bonito el curivo listo es el 75 y al final generalmente ya no había nada que yo recuerde nada así que digas uf necesito llegar al final bueno al final antes estaba creo que el wallpaper y ahora no ahora hay puntos de crafteo 12 así que bueno ya saben este es una compra obligada es así es así es una compra obligada ya por lo demás ustedes invierten sus camas como quieran y saben que soy una persona que le gustan los cosméticos y que aún así tiene dex meta no es como que si inviertes en cosméticos ya no tienes para invertir en los dex fuertes así que pues diviértanse con el más te guste nos vemos en otra amigos y Gracias por ver el video.